Una comisión de la Gobernación de Santander, la interventoría y la firma constructora inspeccionaron hoy el estado de las obras con las intervenciones de los puntos que habían quedado pendientes y que ya se están ejecutando a buen ritmo. El día de hoy hemos tenido un comité de obra aquí en este importante proyecto que se está desarrollando. Estamos en una ejecución cercana al 93, 94 por ciento. Se están ultimando los detalles del arreglo de los taludes que estaba pendiente, algunas zonas de empradización. Se está ya terminando la instalación de la segunda capa asfáltica en los puentes. La próxima semana se va a hacer la prueba de carga. El funcionario invirtió que el contrato prevé una entrega total del megaproyecto para mediados de agosto próximo. No obstante, el avance de los trabajos es muy significativo en la actualidad por la celeridad que le han imprimido tanto las autoridades como los constructores en su ejecución. Este es un proyecto que tiene plazo hasta el 24 de agosto, entonces ya estamos en los últimos detalles. Hoy hemos venido para decirle al municipio de Florida Blanca, quienes contrató la obra, y a los contratistas, pues algunos ajustes que hay pendientes, algunos temas que se deben arreglar para ya entregar una obra en completa funcionalidad. Por lo menos cinco meses permanecieron paralizadas las obras para terminar el intercambiado de Fátima. No obstante, la voluntad y el compromiso de los gobiernos departamental y municipal han permitido reanudar los trabajos a toda marcha.